¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video para mi canal. Yo soy MabuGame y les doy la bienvenida a un video más para mi canal. El día de hoy me encuentro en Honor of Kings. Gente, voy a tratar de hacer una pequeña miniserie de videos donde voy a estar probando los héroes distintos que hay hoy en día a un mes después de su lanzamiento de este juego que se llama Honor of Kings en dispositivos móviles. Y pues el propósito es ir calando e ir probando todos los héroes ya que no les sé casi con ninguno. Yo podría decirle que nada más sé jugar con dos personajes. Así que pues bueno, el propósito de esta serie de videos que va a empezar a partir de hoy es ir probando cada héroe distinto y obviamente probar sus combos, sus habilidades y dar mis reseñas al final del video para ver qué tal, cómo funciona este héroe o el héroe que voy a estar jugando en su momento. El día de hoy le va a tocar a Dan, este héroe que al parecer es héroe del tipo tanque. Su rol es merodeador o básicamente ir del tipo tanque. Y pues las características que me maneja es que es tanque veterano, tiene mucha vida, tiene algo de ataque y básicamente sus habilidades son estas, vamos a leerlas. La build que yo voy a llevar con este héroe, gente, básicamente es esta, la que le armé. Esta es la que traigo, como pueden ver traigo botas y básicamente todos mis ítems en defensa, en defensa mágica y defensa física y casi no traigo el daño porque voy a ir de tanque. Y pues nada, habiendo dicho esto, gente, pues vamos a buscar una partida pues clasificatoria porque los voy a probar en clasificatorias, a ver qué show. Y pues nada, gente, vamos a ver qué hondón, qué tal sale, espero que me toque con gente realmente buena y cuando esté en la partida pues volvemos. Pues bueno, gente, ya estamos en la partida. Como pueden ver ya estamos aquí en pantalla. Y yo les recomiendo de primera, gente, la primera habilidad que desbloqueen con este héroe sea el escudo. El escudo es vital, si van de tanque, el escudo es lo primerito, lo primerito que deben de desbloquear para que les dé más aguante en las peleas. Este héroe es muy, muy versátil, la verdad ya lo he jugado un par de partidas y les puedo decir que este héroe es muy bueno, muy versátil y la mayoría de las veces he quedado en BP siendo tanque, con eso les digo todo. También depende de los héroes que te tocan como aliados, eso hay que recalcarlo, pero pues me ha ido relativamente bien. Bueno, gente, les quiero pedir un favor, realmente un favor grandísimo como creador de contenido y de todo corazón se los pido. A la gente que esté viendo este video, por favor, apóyenme con una suscripción, no les cuesta absolutamente nada y me estarían apoyando a ya llegar y cumplir mi meta de los 5 mil suscriptores. De verdad ya nada más me faltan como 80 personas para que me den esa satisfacción de llegar a los 5 mil suscriptores. Y si ustedes me dan esa suscripción, créanme que yo se los agradecería eternamente. Y les doy mi palabra de que en el siguiente video los estaré saludando y estarán apareciendo en pantalla. Así que por favor, apóyenme de esa manera y se los agradeceré eternamente, banda. Bueno, estamos aquí con este canijo. Como pueden ver, el tanque está aquí, el tirador está aquí. Activamos la primera, activamos la segunda para causar derribo aéreo mientras mi tirador está aquí. Activamos la habilidad. Tenemos otra vez escudo. Tiramos esta onda. ¡Uy, se fue! No le di derribo aéreo, pero se muere. No, no se murió, no se murió, no se murió, loco. Ahí está. Perfecto. Bajó el jungla y lo hicimos re bien, gente. Lo hicimos re bien. Como pueden ver, este héroe es increíble para las peleas. Aguanta un chingo. Aguanta un madral. Tenemos aquí a este bicharraco que viene para acá. Creo que es el jungla. Activamos escudo. Activamos este pedo. ¡Uy, casi! ¡Ah, la madre! Bajaron dos, ¿eh? Me voy para atrás. Retírate, tirador. Retírate, tirador. Voy a base. Lo único malo de este juego, gente, es que el baquear a base es una pinche tocada de huevos, neta. Es una tocada de huevos porque tarda toda la partida, cabrón, para regresar a base. Excelente. Vamos a ver si podemos expuner aquí. Cientos. Muy bien. Ya tengo la ulti. Ya con esto puedo empezar a rotar. Les repito, este héroe es muy, muy versátil. Es muy bueno. Y yo lo recomiendo bastante, ¿eh? Si pueden comprarlo, cómprenlo de inmediato porque este héroe a mí me ha funcionado re bien. Vamos a ver si me lo puedo chingar. Aquí. Excelente. Aguanto. Pero salte de torre, Mavox. Salte de torre, por amor de Dios. ¿Cómo estunea? ¿Cómo estunea? ¿Cómo estunea? Dios, te aventó tres relámpagos y los tres relámpagos me estuneó, cabrón. Mi torre no se muere. Vamos para acá. Vamos. Órale, perro. Fláquese ahí, cabrón. Fláquese ahí, perro. Uno menos. Este de acá está queriendo correr. Vamos a agarrarlo. Puta madre. A ver. Ahora sí. Madrazos. Madrazos, madrazos. Órale, perro. Derribo aéreo. Para que no se mueva, cabrón. Mientras menos se mueva, mejor. Mientras menos se mueva, mejor, gente. Vamos a ir por este. Tres segunditos. Bueno, tres milisegundos. Órale, pinche tanque pedorro. Vamos a ver si llega este cabrón. Increíble, ¿eh? ¿Vieron la de rayos que me tiró y me estuñó ahí? Increíble con la de rayos, ¿eh? Siempre hay que priorizar el escudo con este héroe. Siempre, 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 siempre hay que priorizarlo. Hay que buscar la manera de siempre priorizar este héroe. No, voy por ti, compita. Vientos. No, no hay que utilizarlo. No hay que malgastar esa cura. Le damos. Desbloqueamos el derribo aéreo. Y tiramos el derribo aéreo aquí. Uy, cabrón. Casi, ¿eh? Casi. Ahí está. Nos los llevamos. Y vamos a ver si nos podemos llevar la torre. Tenemos minions todavía de ventaja. Vamos a dejar que se metan. Ahí entramos. Y empezamos a pegarle a la torre. Función. Causar el mayor daño posible a las torres, gente. Uy, vámonos a la chingada, pa. Vámonos a la chingada, pa. Ah, cabrón. No me acordaba que el pinche jungla de ellos se hace invisible. O el jefe supremo, como se llama en este juego. Pero, pues, bueno. Hay gente que le gusta hacerse el dragoncito. Y no podemos decirle que no. Mi tirador estaba yendo choripán acá de este lado. Ok, vamos a campear aquí. Uy, cabrón. Ahora sí. Apláquese ahí, perro. Ahí entro, ahí entro, ahí entro. No, 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 no. Estoy bajo torre. Ahora sí ahí entro. Ahora sí ahí entro. Ven para acá, cabroncito. Nadie se murió, ¿verdad? Nadie se murió. Salimos bien, salimos bien de esa pelea. Pipi, 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 pipi. Vamos para arriba a ayudar a este, güey. Este es luchador. Luchador tipo tanque. Ahora sí, cabroncito. ¿Cómo corre, güey, la gente? Y eso que soy tanque, cabrón. Vamos para abajo otra vez. Aquí lo importante es rotar, 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 rotar. Tener una muy buena rotación para estar, para tratar de estar en todas las TFs. En la mayor cantidad de TFs posibles para ayudar a soportar las ultis. Porque otra cosita que tiene este juego es que las ultis se activan cada 2x3, gente. Cada 2x3 ya tienes las ultis. Y, no, hombre, ¿para qué quieres? Tiramos curación para que mi compañero aguante lo más que pueda. Tiramos esto. Pim, pam. Órale, cabrón. Se lo llevó el tirador. Excelente, gente. Si eso no merece un me gusta, yo no sé qué es lo que se necesita para que ustedes le den un me gusta. Me estarían ayudando un montón para que YouTube recomiende más mis videítos. Hoy vamos a darle apoyo a esta gente. Ya se salvaron. Vienen para acá. Uy. Viene el invisible, eh. Sí, aquí está. Lo había visto, cabrón. Lo había visto, cabrón. Viene el pinche invisible. Derribo aéreo. Órale, perro. Curación, curación, curación a mi compa. Y vamos esto. Pim, pam. De una vez. Estuneamos. Pues, escudito, escudito, escudito. Órale, cabrón. Uy, perro. Salte de ahí, Maboc. Salte de ahí. Uy. Escudito. Y aguantamos, eh. Aguantamos como campeones. Listo. Tiramos aquí esto. Vamos a hacernos el jefe supremo. Ahora sí, como debe de ser. Vamos, 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 vamos. Excelente. Y yo me voy a base, gente. Porque ocupo estar bien de vida antes de entrar a otra TF. Aquí está el tirador este. Vamos a ver si entro. Y la torre se va. Excelente. Priorizar escudo, gente. Ya les dije. Priorizar escudo. Priorizar escudo siempre. Órale, cabrón. Me llevo a este. Uy, cabroncito. Vientos, vientos, vientos. Bien, estuneado. ¿Puede ser? No, balica eso aquí, eh. Balica eso aquí, balica eso aquí. Balica eso aquí, apa. Ahora sí, ven, 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 ven. Aguantamos como campeones. Vamos para arriba. Bien, 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 bien. Uy, escudo. Activamos curación para mi compa. Activamos esto. Tiramos derribo aéreo. A nadie le dimos. Otra vez escudo. Uy, papá. Este héroe que tengo aguanta lo que no te imaginas, eh. Aguanta lo que no te imaginas este héroe. Entramos a torre. Puede ser. Ay, su madre, no hay minions. Uy, escudo. Vientos, vientos. Aquí entramos. Torre, 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 torre. Se va la torre. Ahora sí. Aguantamos como campeones. Tiramos derribo aéreo. Pow. Activamos este pedo. ¡Ah, la madre! Oh, wey. Imposible. Me tiraron el montón. Ahora hay que aguantar. Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. La madre, la gaso. La gaso, la gaso, la gaso, la gaso. La gaso, la gaso, la gaso, la gaso, la gaso, la gaso. La gaso, no sé qué hacer, no sé qué hacer. La gaso. Tiramos esto. Órale, cabrón. Vamos para arriba. Exterminio, ¿eh? Exterminio. Esto ya es GG. Esto ya es GG. Se acabó este pedo. Se acabó este pedo. Se acabó. Y los pinches minions que tardan años en venir, cabrón. ¡Años! ¡Años en venir los pinches minions, cabrón! ¡Años! ¡Cuando quieran, pinches minions, cabrón! Pues bueno, gente. Victoria con este héroe llamado Dan. La verdad que ya lo tenía un poco practicado. Este héroe me lo compré. Y me gustan sus habilidades. Como pueden ver, aguanta un chingo este personaje. Y no sé si me llevé el MVP. No creo. Posiblemente se lo haya llevado el jungla. Pero ya con este héroe llevo una racha de 8 victorias. 8 victorias con este héroe. Así que pues nada, gente. Como pueden ver, hay racha de victorias. 8. No he fracasado en ninguna partida con este héroe. Y pues nada, la verdad que si lo recomiendo o no lo recomiendo, yo les doy una calificación 9 de 10. Porque siento que le hace falta algunas cosillas a este héroe. Pero es un muy, muy, muy buen héroe. Así que nada, gente. Si lo quieren comprar, se los recomiendo. Tiene una calificación 9 de 10. Y pues nada, yo con esto me despido. Recuerden dejar su me gusta. Recuerden dejar esa suscripción que me apoyaría bastantísimo. Y pues nada, nos vemos en el próximo videito. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.